hola como están muchachos después mucho tiempo acá en Viltree Design en esta ocasión me he descargado el NX Siemens 2306 y es por ello que me animé a hacer después de tiempo una práctica de este software pues bueno quiero practicar haciendo un minechaff de una chancadora giratoria entonces pues nada las diferencias ahora o novedades con el 2306 pues en parte puedo agregar mis sólidos hacia ANSYS entonces por esa parte lo interesante ya que como software de simulación CAE utilizo el ANSYS y estoy dejando un poco el SOLIDWORLD como de lado para empezar a practicar con NX Siemens que lo veo bastante potente o sea obviamente hay muchas diferencias entre SOLIDWORLD y NX Siemens obviamente la gente que conoce mucho acerca del modelamiento CAE este tipo de software es para proyectos mucho más elaborados o más pesados que lleva mucho detalle ya que te da muchas herramientas para poder construir o modelar algún proyecto SOLIDWORLD también es muy poderosos simplemente que igual que para cada uno hay un mercado distinto entonces se mueven de diferente manera creo que en un vídeo anterior ya hace tiempo lo expliqué y bueno en esta ocasión ya me he olvidado también de usar un poco estos software de paramétricos ya entonces estoy practicando con pues con este dibujo ya tengo ahí un eje el main chaf tengo dimensiones acotaciones es simplemente generar un croquis en un plano como vieron y seguir haciendo mi curva con líneas circunferencia arcos etcétera y después acotarlo por ejemplo acá quiero ser como vieron un en un enchafe es un eje en revolución voy a armar el perfil aquí lo que quiero hacer básicamente es acotar de acuerdo a las dimensiones que tengo ahora hay que tener mucho cuidado no es como en SOLIDWORLD algunos temas de cota se ve un poco más inteligente acá también es inteligente solo que y cuesta un poco acostumbrarse entonces simplemente le damos valores a nuestras cotas como ven aquí un poco que se me se empieza a deformar cuando están estamos acotando ya que uno de las cosas muy importantes es comenzar con con las dimensiones más grandes para que no les suceda con lo que me está pasando a mí se me deforma y empiezo ahí a adivinar cómo podría corregir la deformación pero también las dimensiones se me empiezan a se me empiezan a escapar de la mano entonces una de las mejores formas creo yo es comenzar por las dimensiones más grandes así que mejor lo borro y voy paso a paso ok voy paso a paso para que más o menos no se me vaya a deformar tanto ok listo vamos a ver más o menos por aquí tengo unas dimensiones esto vamos a ponerlo al eje al origen con estos valores tengo diámetros tengo longitudes este valor por ejemplo es 30 ok de este diámetro como no me sale como el diámetro en sí como en SOLIDWORK simplemente es el diámetro entre dos para dar la cota al eje ok de acá vamos a aprender un poco a acotar después de mucho tiempo estoy agarrando el software así que y más aún con esta actualización que es el 2306 el NX Siemens 2306 entiendo que es una de las últimas versiones que tenemos de de NX entonces es muy útil muy útil acá para hacer el la acotación angular simplemente es la línea con un eje horizontal que agarre o vertical también acá un poco que cuando se me deforma un poco bueno es práctica o sea saber por dónde iniciar la acotación es práctica que es saber cómo empezar a meter datos pero bueno es sencillo en sí es hacer un croquis con perfil y de ahí empezar a hacer la revolución ok más o menos esa es mi idea ok y de ahí pues en el mismo software me trae un montón de herramientas de chaflán de redondeos ya va a depender de la intención de dibujo que tengamos cómo lo vamos visualizando para ir desarrollando el proyecto a medida que vamos desarrollándolo correcto en sí en X me ha gustado bastante desde la última vez que lo usé ahora no es mejor que SolidWork SolidWork va a otro mercado y pues Siemens NX también va a otro tipo de mercado en algunos casos pueden coincidir pero son dos mercados distintos creo que es un mejor competidor de Siemens NX es Katia correcto Katia que también es un software de la misma empresa de SolidWork que es muy poderoso sin embargo me inclino por NX Siemens por su plataforma lo veo más vistoso más agradable aparte que está en español entonces lo veo por ahí más accesible o sea al dibujo o al diseño como quieran ver ustedes y de ahí pues todo lo demás es igual igual como uno se ha estado manejando con respecto a los software Kat acá bueno vamos dando valores a las cotas para empezar a generar lo que es el perfil eso nos va a ayudar bastante para hacer el trabajo que les comité de desarrollar en revolución mediante un eje para poder hacer la forma del minchaf que acá me ayuda bastante a tener plano que me da bastante valores o datos para poder hacer el dibujo ahora si por ahí de repente les crea una duda ¿qué es el minchaf? pues el minchaf es el eje principal de una chancadora y en particular una chancadora giratoria que se usa en la industria minera para poder reducir el diámetro de las rocas o el mineral que ingresa mediante el chancado en sí que se logra en las corazas que revisten este eje cónico mediante obviamente para poder generar este esta presión que ejercen en las rocas ya es en base a un mecanismo que es una excéntrica que ayuda que el eje principal del minchaf gire con cierta cierto desfase con respecto al eje principal de todo el por decir de esta manera el achancador y se genera este fenómeno es muy interesante si es muy interesante el equipo la construcción del equipo también es muy interesante acá menos mal tengo acceso a estos planos por lo cual me ayuda un poco a ejercitarme con respecto al software después de mucho tiempo esta parte de agregar cotas es un poco tedioso se me ha hecho un poco tedioso debido a que después de mucho tiempo hago este tipo de trabajos y acá pues uno ejercita lo que es desarrollar croquis el tema de coincidencias o relaciones entre cada línea figura que uno empieza a desarrollar y después los comandos de modelamiento en 3D en sí ¿verdad? lo que uno hace bueno según el plano acá tengo que acotar los ejes de estos radios estos valores también de acuerdo a la data que me entregan ok y si aparecen las líneas en negro oscuro o sea negro intenso quiere decir que está completamente definido el croquis y también hay la virtud de poder relajar las cotas en el sentido de que se deja que lo resuelva ya la computadora por ejemplo ahorita puso una cota estaba en negrita y ahora se ha vuelto de otro color el croquis debido a que lo resuelve de tal manera de que me ayude a que se cumplan las relaciones que yo voy incorporando y bueno una vez que ya tenga esta pues de esta manera mi croquis simplemente cierro el croquis para obtener el perfil cerrado y poder hacer pues una revolución una revolución y y pues con esta revolución aplico el eje principal la ojera 360 y ya está ya logro digamos la revolución acá está esta sería la forma del main chaf de acuerdo como tengo planos lo que restaría subsiguiente sería colocar algunas chaflanes algunos redondeos y generar una oreja principal de montaje que de acuerdo al plano también tengo unas medidas que lo voy a agregar con respecto a nx lo encontré en una página vietnamita porque ahora se ha vuelto más complicado poder encontrar software gratis y poder descargar y después instalártelo por suerte encontré en internet digamos el programa y obviamente la forma como poderlo instalar todo el rollo que involucra pero no fue no fue tan fácil pero ustedes buscándolo entiendo que lo van a hacer más rápido acá según las cuotas voy agregando valores en esta parte no es tan distinto a como uno lo lleva por ejemplo a solidworld acá estoy generando en vez de hacer un chaflan estoy haciéndolo de esta manera ustedes lo pueden hacer con un chaflan y yo simplemente estoy modificando el croquis imagín aquí voy a hacer estos redondeos de 25 y 3 entonces lo que hago es el redondeo de aristas aquí me manda 3 aplico y agarro el otro otra lista y le pongo 25 aplico y ya está tengo los redondeos de acuerdo al plano ya está ahora hay otro redondeo que tengo que hacer que va aproximadamente por esta zona aquí en la parte superior aquí lo vamos a hacer con bueno si vamos a hacer un chaflan si quiero hacer un chaflan con 25 y 15 grados y aplico y ya está el chaflan ok ya hice un chaflan me modifica el croquis realice el chaflan ok 25 y 15 de grado y después un redondeo como indico aquí un redondeo de 3 y de ahí un redondeo de 25 ok y ya está hasta ahí estamos bien lo que continuaría sería pues aquí en la parte de delante hay como una oreja una orejadizaje con lo que se hace todos los main chaf y eso es lo que quiero dibujar vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ver vamos a ver